Cuerpos, vanidosas aquellas partes de tu cuerpo, alumbrada cuenca donde tomo el fuego, encumbrado vientre que lleva hasta tu cuello, ensoñado momento que surgió del deseo. Miradas que hacen vena de estos versos, caricias que hacen conexiones entre los universos. Tu cénit es sangre que corre por mi vientre, entrañable palpitar en miel ascendente. Enseñame ahora tu vertiginosa corriente, dame tu alma esta noche, haz el ritual convergente. Alfa, Mechon de Matrix